Eran las 3 y 56 minutos de la madrugada cuando un sujeto entra a una panadería ubicada en las calles Gaspar de Villarruel y Amazonas para cometer un acto delictivo. Esto sucedió en el norte de Quito. Aparentemente sabe exactamente dónde está el televisor, ya que va directo hacia él. Sin embargo, se olvida su linterna y regresa a tomarla. La tarea de sacar el televisor con una mano le resulta complicada. Es así que guarda su linterna en el bolsillo. Luego intenta con las dos manos sacar el televisor, sin lograrlo. Mueve el soporte y un mueble para desconectarlo. En ese momento llega su cómplice, que no deja de mirar a todos lados por si alguien llega. Después de dos minutos, al fin logran sacar el televisor y salen corriendo. Pocos segundos después, el hombre de gorra negra regresa y se lleva el monitor de una computadora. Las cámaras de seguridad lograron captar el robo y la salida del vehículo. Fernanda Ceballos, 24 Horas.